Hola amigo, ¿cómo estás? Y hoy vamos a hablar de la evolución completa de uno de los vehículos más icónicos de los videojuegos, dejándonos con una de las mejores misiones de todo Halo, o sea la carrera del Warthog, quien sí un símbolo de Halo. En cuanto a lore tiene muchísimo sentido que años en el futuro las fuerzas militares del UNSC ocupan un vehículo ligero, rápido y potente, pero sobre todo divertido, que te permite navegar entre el campo enemigo a todo terreno, hasta escapar de un mundo en colapso. El Warthog siempre ha sido un vehículo muy útil, y aquí cubriremos todos los modelos y las diferentes variantes que han aparecido alrededor de los años. La historia del Warthog empieza años antes de la obra maestra de Halo Combat Evolved, cuando Halo estaba dando sus primeros pasos, desarrollado principalmente como un MMO, o un juego de estrategia similar a StarCraft, Age of Empires, e incluso Halo War. Y de acuerdo al líder de diseño del gameplay para Halo en ese entonces, Yami Griesa, el impacto del Warthog revolucionó por completo el enfoque que tenían de Halo, haciéndolo más como un shooter militar. De hecho justo ahora en tu pantalla puedes ver los primeros indicios del Warthog chiquito, y como podrás observar, literalmente es un típico vehículo militar, sin torreta más apegado a un Jeep. Pero con el tiempo y con la llegada de desarrolladores japoneses, ¡Tres Isus! este diseño fue evolucionando hasta llegar a la versión de 1999, cuando Halo iba a ser un shooter militar, pero en tercera persona. Y en estos modelos temprano, lo puedes reconocer mejor, ya que tiene ese icónico color verde militar, junto con estos enormes ganchos que tiene enfrente, asemejándose a un tigre, y por supuesto sin puertas para evitar accidentes. Después de esto, Bungie se uniría a Microsoft, siendo bastante revolucionario y dando el siguiente paso, tomando la dirección hacia un shooter de primera persona. Pero desafortunadamente para esa época, existían algunas limitaciones de hardware del antiguo Xbox, ya que se tenían planeados más vehículos para el UNSC y para el Covenant, así como diferentes variantes. Pero debido a las limitaciones, en cuanto a gameplay utilizamos más el Warthog, para así poder explorar los hermosos paisajes de Halo 1. Y como lo dije en el video de las curiosidades de Halo, Bungie estaba siendo sumamente ambicioso, y quería llevar Halo 2 a otro nivel, casi a la perfección. Y junto con él, se agregaron diferentes cambios en el sandbox. Uno de los más notorios es que querían agregar específicamente cuatro variantes de Warthog. Tenemos uno bastante interesante, que estaba hecho específicamente para ambientes de nieve, y tenía dos puertas tipo Tesla a los lados. E incluso antes de Halo 3 ya se tenía planeado este Warthog, que en lo personal es uno de mis favoritos de la franquicia, en el que puedes llevar a un pelotón de marins al campo de batalla, para que se unan contigo. Y también tenían planeado añadir un Warthog con diseño de jungla de camuflaje, que es ligeramente más pequeño y en teoría sería más rápido. Y por supuesto, al final nos quedamos con el Warthog clásico. Y todo esto debido a la falta de tiempo, que a pesar del crunch que tuvo Halo 2, el Warthog de Halo 2 es de los que más responden a tu control. Además se supone que en las versiones tempranas, querían añadir una mira giratoria a tu torreta, que bueno, de hecho, esa misma idea actualmente la tiene cualquier otro shooter, pero en ese tiempo sería algo completamente nuevo y revolucionario, que al final terminaron descartando, porque decían que distraía a la vista. Pero a cambio, añadieron a una nueva versión, el Warthog con Gold, disparando la cantidad de 120 rondas por minuto. O sea, es increíblemente rápido, más aún considerando lo potente que es este Warthog. Y obviamente venía con diferentes detalles, como una pantalla en su torreta. Y como dato curioso, este es uno de los vehículos más potentes y veloces en todo Halo, lo que nos lleva al siguiente puesto, Halo 3 y Halo 3 ODST. En estos dos juegos se mantuvo mucho la esencia de lo que inició con Halo 2. El último que me miró así, se llevó una buena patada en las pelas. Porque como sabrás, muchos vehículos de Halo 3 y Halo 3 ODST, fueron iniciados con Halo 2. Pero con las mejoras que trajo la Xbox 360, la Xbox 360 había probado ser una máquina extraordinariamente resistente. Me le permitió así tener más detalles a los Warthog. Detalles como desde el volante, los paneles de control, las interfaces. Y aunque normalmente no le echamos un vistazo a esos detalles, como por ejemplo rasguños en la carrocería de metal, o incluso algo de lodo por las carreteras, es una locura el nivel de diseño, que pudieron lograr para esa época. Y de hecho como dato curioso, el mismísimo Hideo Kojima, el cual hace videojuegos dirigidos por Hideo Kojima, diseñados por Hideo Kojima, y que son para Hideo Kojima, como este simulador de Uber Eats, el Strangling, como sabrás tiene unos gráficos increíbles, en su momento quedó impresionado por todos estos detalles que tenía Halo 3. Haciendo un comentario en específico, diciendo públicamente que le había volado la cabeza, como es que las plantas al inicio de Halo 3, reaccionaban al ambiente, incluso a ti, cuando pasabas al lado de ellas. Desde las animaciones, el sonido, quedándose asombrado por lo que habían logrado con la Xbox 360, entre todos estos modelos, texturas, hasta las explosiones y variantes como el M831, el cual después veríamos la evolución, hacia Halo Infinite con el Razorback, y por qué no, una nueva variante como el Warthog de nieve, hasta las explosiones, haciendo que se sienta el videojuego más vivo, más sensible a su entorno. En lo personal hubiera preferido que tuvieran esas llantas especiales para nieve, pero aún así es bastante cool verlo con ese color blanco para camuflarse, pero todo este progreso también trajo cosas polémicas, y la pesadilla de muchos. El Warthog con Ghost de Halo 3, que sin duda está en el top de los vehículos más poderosos de la saga, ya que tenía un aim assist de infierno, casi como el de un láser Spartan, pero en un vehículo, guachoteándote de una manera bastante sencilla, pero hablando de Spartan, recordemos al Warthog de Halo Reach. La esencia de Halo Reach la sientes al iniciar la campaña y ponerte tu casco de Noble 6, donde podemos sumergirnos en esta atmósfera militar que te atrapa, yendo hacia una pequeña base de resistencia, para así reunirte con tu nuevo pelotón, donde estás siendo transportado por un M831, y escoltado por dos Falcons, y con una nueva generación de consolas para el Xbox 360, sin duda que lo aprovecharon al máximo, ya que cuenta con increíbles detalles y animaciones, y joder, ¿quién no se acuerda de en esa época de las supuestas filtraciones del Xbox 720? Wow, bastante épico la verdad, una joya de internet. La primera vez que ves el Warthog de Halo Reach, es imposible que no notes la cantidad de detalles que tiene, desde símbolos de advertencia amarillos, hasta el rediseño de las armas y variantes de colores, e incluso hay una pequeña pantalla que mapea el minimapa, que se encuentra del lado del pasajero, junto con unas pequeñas cajas de municiones, que al inicio se supondría que íbamos a tener una dinámica, en la cual podríamos transportar municiones, pero al final fue eliminado, pero a cambio de eso, añadieron el Warthog de cohetes, y cuando lo disparabas, ¿realmente podrías sentir en tu control toda esta vibración, la vibración y el poder que tenía esta versión? No como en Halo Infinite que... Que bueno, se supone que al menos ya lo bufearon, aún así siempre pensé que esta versión no tenía muchísimo sentido, la verdad, o sea, ¿de dónde se supone que sacas los cohetes? Del culo. Además se supone que es un vehículo antiaéreo, que cuenta con una enorme torreta de misiles M79, que resulta que casi no hace daño a comparación de lanzacohetes, pero me imagino que esto se compensa de alguna manera, con el rastreador de misiles que tiene, aún así considero que es un antiaéreo no tan efectivo, a comparación de lanzacohetes que también tiene rastreador, para las Banshees, pero eso no le quita que sea sumamente divertido, y súper útil para meterle presión a tus enemigos. Y hablando de presión, nos dirigimos hacia la polémica, con Halo 4. Con un nuevo estudio, nuevos líderes, nuevos desarrolladores, la versión que tenían sobre Halo, cambió por completo. ¡Ah! Quítame eso de la cara, por favor. Y ponme esto. ¡Boom! Aquí se encuentra un completo rediseño del Warthog, llamado M12B, que cuenta con un verde más brillante, además de detalles como garrafas de gasolina en la parte de atrás, y enormes barrotes de metal, que le ayudan en caso de colisiones con otros vehículos o estructuras, para así proteger el centro. Y además cuenta con increíbles animaciones en las ruedas, que tienen suspensiones individuales para hacerlo más realista. Pero con el interior siento que se pasaron un poco, porque o sea, ¿qué se supone que significan todas estas pantallas? Que de hecho estas pantallas, a comparación de las anteriores sagas, no están animadas, haciendo que no importa, el Warthog esté estacionado, siempre correrá a 125 kilómetros por hora. También hubo un completo cambio de sonido y diseño en la torreta, yo prefiero el diseño más hexagonal que cuadrado, pero el sonido me gusta bastante, es más realista. ¿Tú qué opinas? En cuanto al Warthog con Ghost, tiene un increíble detalle en la mira, un huevo de pascua que dice, el gran láser de miedo, no mires en él con tu ojo restante, en el cañón Ghost, el cual en esta versión, ya no tiene un diseño azul, sino que rojo, como en otras entregas, sino que ahora lo tiene rojo, referenciando al láser Spartan, pero tiene una puta mira de mierda. Y el Warthog de cohetes, bueno, sigue siendo relativamente lo mismo, lo que nos lleva al siguiente puesto, Halo 5, digo, Halo 2 aniversario. Pero para no hacerte el cuento tan largo, literalmente utilizaron el mismo modelo de Halo 4, que repito, está cool, me gusta, se me hace una variante más tosca, más ruda, pero en Halo 2, esta variante tiene cero sentido en el lore, y me caga la puta madre, pero en el multijugador está bien. ¡Está bien! Y ahora sí, súbete San Pedro, y acompáñanos Toretto, porque iremos a Halo 5. Halo 5 en su época, fue sumamente criticado, pero sin duda, Halo 5, tiene la mayor variante de armas, de Warthog en todo Halo, y unos son verdaderamente divertidos, y otros super cute. ¡Ya! ¡Ya meten kudasai! Ay, ¿cómo olvidar el Warthog con agigionador? Yo diría que es mi favorito de toda la saga, y además cuenta con un sobrescudo. Halo 5 fue el primer videojuego de Halo, en la siguiente generación de consola, la Xbox One, y aprovecharon ese motor expandiéndolo, literalmente añadieron una cantidad enorme de variantes, desde colores, referencias, sandbox con diferentes torretas, y versiones sumamente creativas. Para empezar, tenemos las tres principales versiones, las cuales cuentan con la torreta clásica, cohetes, y el cañón Gold, y se le van añadiendo nuevas variantes, más enfocadas en la observación de terreno, en la provisión de suministros, patrullaje, y velocidad. Además añadieron una increíble mecánica, la cual es el poder cambiarte del asiento del Warthog, sin necesidad de bajarte, siendo una de mis mecánicas favoritas, y es realmente útil. Y llévenle una coca bien fría, al manning que hizo esto. Y hablar de las skins de Halo 5, y el modo de juego favorito de muchos, Warzone, ya que hubieron desde Warthog exploradores, para el desierto, la nieve, y mundos rebeldes, e incluso las versiones clásicas, contaban con variantes militares, en sus patrones, en sus diseños, hasta incluso Warthogs que son exclusivos, para la oficina de la inteligencia nacional, siendo este el Warthog explorador, más resistente hasta ahora. Siendo este Warthog de la Oni, el más fuerte hasta ahora. Hasta literalmente también contamos con un Warthog, que muy posiblemente le haga competencia, al poderosísimo Rayo McQueen. Pero para los pesos pesados, también tenemos una versión del Warthog de la Oni, que también es negra y más resistente. Cuenta con un cañón gold, que también es más potente. Y también tenemos otras versiones con misiles, con un camuflaje tipo tigre, que fue diseñado especialmente para los ambientes, y las misiones de las espadas de Shangalus. Y en general las Warthogs de Halo 5, en cuanto al gameplay, son súper resistentes, y también tienen un muy buen poder, dándole una mayor riqueza a todas estas variantes, siendo que todas ellas, realmente se sientan como si estuvieran en un mundo militar más real. Y creo que más de uno de nosotros, hubiera deseado, que pudiéramos tener todas esas variantes en la campaña. Y tal vez, en Halo Infinite. Ahora sí, un Halo más polémico que el anterior, así que todos los anteriores. Que cuenta con una excelente combinación, entre el estilo clásico y moderno, pero con detalles increíbles que afectan al gameplay, como el que le destruye los neumáticos, ya sea por explosiones o disparos, y esto afecta en tu gameplay, la manera de conducir. Pero a pesar de que el diseño, es el mismo al de las entregas anteriores con 343, se le retiraron ciertos detalles, como los barrotes de metal de los lados, dándonos así un diseño más limpio. Incluso el logo clásico de Halo del UNSC, fue cambiado por ese logo que tenían en Halo 4 y Halo 5, que representaba al UNSC. Pero lo que más me gusta de esta versión, es cómo funciona en el gameplay, y su tiempo para matar. Haciendo que sea súper gratificante, el conducir en la torreta, en batallas de equipos grandes. Jorge sin duda estaría orgulloso. Y en este Halo, no tenemos el Warthog con Ghost. Él literalmente no apareció, se fue, ¡pum! Pero el Warthog con cohetes, tuvo un completo rediseño. Siendo en teoría más realista, lanzando pequeños misiles uno por uno, haciéndolo completamente automático. Y de hecho cuenta con un diseño, más apegado a los de Bungie, pero la dirección que tuvieron con este vehículo, y en cuanto al daño, no me acaba de convencer. Sin duda me gustaría que mejoraran un poco eso. Y no sé lo que tú pienses, pero yo sí siento que deberían de mejorar un poco eso. Aún así, un nuevo miembro a la familia fue integrado. El Razerback, que cuenta con un tono gris, y es muchísimo más resistente que cualquier otra versión, con la capacidad de llevar a tres compañeros Spartan, o a cinco Marines. Pero lo mejor de este vehículo, es que tienen la habilidad de poner en la parte trasera, desde armas, bobinas de fusión, semillas de poder, e incluso hasta la bandera enemiga. Pero a pesar de todo esto, y algo de lo que muchos usuarios se quejaron, es que Halo Infinite, tenía un enorme problema con las explosiones. Empezando con que llena tu retícula, en la pantalla, con un rojo brillante antes de explotar. Y no solo eso, sino que ya no es tan grande, ya no es tan destructiva la explosión. Créditos a Late Night Gaming, por la recopilación de estos clips, pero aún así no podemos dejar a un lado, lo hermoso que se ve en las estructuras Forerunners, el que hayan traído el diseño clásico de vuelta, los grunts, la ambientación musical, la atmósfera que te hace sentir, cuando estás descubriendo los misterios de Halo Infinite. Pero una parte de mí, de vez en cuando, se siente desconectado de eso, debido a algunos detalles. Es como si cuando estás viendo una película, y de repente te das cuenta que, bueno, están en una pantalla verde. Lo que se trataron de poner en la mesa, es esta diferencia que, por ejemplo, tenía Halo 2. Que Halo 2 en su tiempo, a pesar de las limitaciones que tenía, se ve una notoria diferencia, de las explosiones, por ejemplo, del Ghost de Halo Infinite, y al de Halo 2. Siento que con Halo 2, eran más reales y sensibles al ambiente, pero sobre todo, más satisfactorios. O sea, cómo olvida cuando explotaba una escara. Ah, convulsiones. Algo de esto, no me termina de cuadrar, porque puedes ver en los Grunts, cuando los terminas de matar, y sale un gas verde, y se van apagando periódicamente, los tanques de metano, de las mochilitas de los Grunts, haciendo súper satisfactorio, el volarles la cabeza y la mochila, a estos pequeñitos. O sea, cómo es que puedes tener esa cantidad de detalles, e incluso romper y ver por dentro, de sus mochilas, como cuando destruías un Ghost de Halo 2. ¿Por qué no hacen eso con, por ejemplo, el Grite, o el mismísimo Huerto? Y según varios tweets de los desarrolladores, han confirmado que esto se pulirá en el futuro, e irá mejorando con el tiempo. Pero por ahora, quiero decirte que muchísimas gracias por ver el video, recuerda dejar tu like, y que estaremos jugando en directo la contingencia de invierno de Halo Infinite, en mi canal de Twitch, bastante pronto. No olvides llevar tu gorro de Navidad, para que te unas a estas partidas insanas, y recuerda que nos veremos, en Infinite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!